De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, pero no es lleno, estoy madera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, será porque te amo Fuera que vuelve y verá, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, el así que crece dentro y fuera de mí Fuera que vuelve y verá, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, el así que crece dentro y fuera de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!